Y damos paso a nuestro conversatorio. Para el inicio, les compartiremos a nuestros expertos algunas preguntas que nuestros asistentes han realizado por medio del chat, para que ellos con su experiencia nos cuenten qué opinan sobre algunos comentarios o le den respuesta a algunas inquietudes de nuestros participantes. Comencemos con nuestra primera pregunta que va dirigida a nuestro secretario de Educación y Cultura del municipio de Envigado, Juan Gabriel Vélez. ¿Cuáles serían las competencias básicas que deberíamos desarrollar en los niños y adolescentes para prepararlos frente a una sociedad mediada por la actual revolución tecnológica? ¿Y qué acciones administrativas podríamos implementar en el sector oficial que esté para este desarrollo? Muy bien. Qué gran espacio. Cada vez me emociono más, cada minuto me emociono más de escuchar a tantas personas acá conectadas y también de mis compañeros y amigos ponentes que siempre la sacan del estadio. Mire, esto que nos preguntan es muy importante. En Envigado, no solo por el mes de la niñez, no solo por la educación inicial, no solo por la primera infancia, no solo por ese nivel de formación. En Envigado educamos con amor. En Envigado se forma con amor no es un eslogan. Estas son las habilidades y las competencias que debemos de cultivar desde el núcleo de la familia, desde el seno del hogar. Tenemos que seguir formando niños, jóvenes, adolescentes que entiendan lo que significa la cultura como cultivo de lo propio. Que la jornada única es una estrategia, bienvenida. Que las herramientas extracurriculares son otra herramienta, bienvenidas todas. Pero miren, hace falta ese buenos días por la mañana, ese espero que estés bien en tu casa, ese por favor, ese hagámoslo juntos, hagámoslo en equipo. Tenemos que seguir cultivando esas palabras que se convierten en mecanismos de diálogo, en mecanismos de atención, en mecanismos de superación y en mecanismos de el cuidado del otro, como decía Néstor. Eso es totalmente fundamental en estos procesos de formación. Y estratégicamente desde la administración yo voy a seguir insistiendo en que no es porque la ley 115 esté desde el 94 y esté obsoleta, no. Apropiemos lo que ella permite que es la autonomía y la flexibilidad. De lo contrario, vamos a seguir simplemente con un pensamiento mecanicista que repetirá y repetirá contenidos. Ya es justo, ya es correcto que los maestros que lo saben hacer muy bien, que tienen todas las competencias para ello, puedan tener la tranquilidad. De encontrarse con el estudiante y hablar de lo que pasa realmente en el contexto de la familia. Nosotros acá desde la ciudad de Envigado, administrativamente emitiremos esas estrategias de flexibilidad. Ahorita me decía un profe por el chat de mi celular que la agenda que puse incluía lunes festivo del 22 al 29. No, es que todos los días son importantes para el tiempo del ocio o para la pedagogía del ocio del tiempo libre. Es decir, la decisión administrativa, la decisión desde la Secretaría de Educación es apoyarlos, acompañarlos y poder divulgar y socializar todo lo que a feliz término nos ha enviado el Ministerio de Educación Nacional. Hemos apropiado todas las herramientas, pero las convertimos en un contexto, como lo dije ahorita, sin pretexto. Muchísimas gracias, Juan, por tu aporte. Vamos a ir avanzando con más preguntas para que nos dé tiempo de hacerles algunas de aquellas inquietudes que tienen nuestros espectadores. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta para Diana Silva, jefe de innovación educativa del Ministerio de Educación Nacional. Esta pregunta es la siguiente. El Ministerio de Educación Nacional ha pensado en garantizar a las instituciones educativas, centros educativos y a todos los estudiantes la infraestructura tecnológica y la conectividad para garantizar en términos de equidad una educación virtual y de calidad. Acorde a los intereses y necesidades del momento actual, se ha pensado. Bueno, pues sí, efectivamente, como les alcancé a contar, nosotros hemos venido trabajando diferentes estrategias en apoyo con Mintic también para todo este trabajo y esas estrategias incluyen precisamente poder llegar y abarcar la conectividad que el país requiere. Hay varias estrategias porque, pues lo cierto es que la conectividad y los datos que nosotros tenemos, la penetración que tenemos de conectividad en hogares es más o menos del 53%. Entonces, aparte de la estrategia que les contaba de poder disponer, por ejemplo, los dispositivos de computadores para educar, los 80.000 que se entregaron, la focalización que les conté, estos computadores traen contenidos precargados que no requieren conectividad y la estrategia móvil también que les conté, pues lo que permite es acceder, accesar algunos de los contenidos que tenemos en nuestra plataforma sin uso de Internet. Paralelamente, se viene trabajando, pues, en varias estrategias. Una de ellas es, pues, todo el programa de Última Milla, que lo que busca es enfocar la disposición de Internet a bajo costo en hogares de estrato 1 y 2 para beneficiar directamente con conectividad en los hogares donde hay estudiantes. Allí, pues, se ha hecho todo un llamado para que los estudiantes que vivan en esos hogares estrato 1 y 2 revisen quién presta el servicio en el municipio y llamen para adquirir el servicio. Esto en la página de Mintique pueden encontrar, pues, todo el detalle de esta iniciativa que se va a mantener hasta el 2023 y el 2024. Adicionalmente, pues, se ha buscado otras estrategias de cómo ampliar, pues, todo el proyecto de zonas rurales. Nosotros veníamos trabajando desde el Ministerio en alianza con Mintique en poder conectar 10.000 centros rurales. Este año la idea es dejar 2.000 de esos 10.000 porque es un proyecto que va a largo plazo. Y la ministra Karen anunció hace poco, pues, la conexión en tiempo récord de 300 centros rurales buscando también ampliar la conectividad. Entonces, este es un trabajo que afortunadamente, pues, desde el gobierno nacional y desde el primer momento el presidente ha estado, pues, muy interesado en poder avanzar. No solo con el COMPES de transformación digital que, como les contaba, trae unas apuestas muy específicas en términos del talento y todas las competencias que debemos desarrollar. Sino que eso tiene que estar acompañado, pues, de la ley TIC y todo lo necesario para poder llevar la conectividad que necesitamos. Entonces, el gobierno viene avanzando en este trabajo y esto es básicamente lo que tendría para responder la pregunta. Muchísimas gracias, Diana, por tu aporte. Creo que nos queda un poco más claro. Vamos entonces con una pregunta para Néstor Restrepo Bonet, asesor de la Secretaría de Educación de Bello. En este proceso de adaptación tecnológica y cambio social, ¿qué pueden ofrecer las universidades que tienen mayor desarrollo en la educación virtual, en las instituciones educativas de formación básica? Bueno, a quien haya hecho la pregunta, muchas gracias. Indiscutiblemente, uno de los grandes retos que nos pone una situación como esta, pues, es la integración, la articulación de procesos en la básica, la media y la educación superior. Aprender de esos procesos de las universidades, lógicamente, le va a permitir a las instituciones educativas poder llegar con más eficacia, con más efectividad a los diferentes contextos de los cuales nosotros hablábamos ahora. El doctor Diego nos lo mencionaba ahora, como el CEIPA ha venido transformando sus maneras tradicionales, precisamente para ir respondiendo a las obligaciones del mundo de hoy. Tuvimos la oportunidad también de ser testigos y responsables con Juan Gabriel, inclusive, de la creación y puesta en marcha de la IU Digital de Antioquia, precisamente dándonos cuenta que en el contexto nuestro, el acceso a la educación, no solo acceso a la educación superior, se va haciendo complejo. Creo que es un ejercicio bilateral en cuanto que la educación básica y media, hablo de sus protagonistas, directivos y docentes, la formación, la capacitación, el uso y apropiación de las diferentes herramientas que se tienen. Diana nos ha mencionado en sus diferentes alocuciones que viene haciendo el ministerio para ello, pero también debe haber una respuesta efectiva y eficaz de las instituciones de educación superior y cómo nos bajamos un poquitico de esos privilegios de hablar de educación superior y nos damos cuenta de que quienes van a estar luego entre nosotros, pues son los que hoy están en la básica y la media y empezamos a compartir esas experiencias y esos avances que se tienen. A eso nosotros no le podemos tener miedo. Nosotros no podemos ser ajenos a que esas circunstancias se van transformando fuera de eso. Insisto en ello, insisto en ello, los contextos en los cuales nosotros nos movemos, en una geografía y lo dejo espacialmente muy limitado, solo en Antioquia, digo muy limitado es porque hoy hablamos de una aldea global, pero solo en los contextos nuestros, nueve subregiones, 125 municipios, hay cualquier cantidad de diferencias, no solo de infraestructura, no solo de diferencias tecnológicas, sino de formación de nuestros maestros. encasillando en formación también la pasión por utilizar estas tecnologías. Entonces, creo que es un ejercicio bilateral de formación, de apropiación, de capacitación, que en último término nos va a permitir mantenernos preparados, no solo a una pandemia como la que estamos viviendo, sino a las realidades que nos va presentando el mundo, dándole a nuestros estudiantes diferentes alternativas de acceso, de desarrollo y de perfeccionamiento de su educación. Muchísimas gracias por tu aporte. Vamos entonces con una pregunta para Diego Mauricio Mazo, rector de la Fundación Universitaria CEIPA de Sabanita. Aquí lo voy a leer. Bueno, nos dice en el comentario. Muy buenos días para todos, muy buena la presentación. Deseo realizar una pregunta. ¿Cómo reeducar a todos los estamentos que compone la educación para entender que el sistema educativo ha cambiado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La reingeniería correspondiente y que como seres humanos lo vivenciaremos en todos los entornos que vivimos. Muy bien, muy buenas, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Néstor, por esa excelente presentación. Yo creo que tenemos que partir de ese concepto del humano, de que no se trata de poner la tecnología o poner los medios o las didácticas o todo lo demás que son conceptos técnicos por encima del humano. La educación es eso, es un transformar de las personas. Y con respecto, entonces tenemos que partir y entender ese concepto de cuál es el verdadero objetivo de la educación y cómo nos ayuda a transformar las vidas. Yo creo que una excelente forma de reeducar a las personas creo que es vivir las cosas, es aprender haciendo. Y yo creo que este momento que estamos viviendo, que nos ha llevado a enfrentar cosas que antes eran muy difíciles. Yo llevo 20 años trabajando por la educación virtual y ha sido muy difícil que la gente entienda y mire su real potencial. Entendamos qué se debe hacer. Pero yo creo que hoy, con esta situación que se ha dado, nos invita a nosotros a decir, miren, ya la queja no es si vamos a hacer o no vamos a hacer educación virtual. Hace dos años preguntan, ¿para qué la educación virtual? ¿Por qué se van a meter en eso? ¿Qué pasa con eso? Ahora la queja es no tenemos conectividad. Y eso es un gran avance. Es un gran avance porque eso nos dice que la gente ya empieza a tomar conciencia. Para podernos transformar tenemos que tomar conciencia de las necesidades y de las oportunidades. Yo no creo que la educación presencial vaya a desaparecer, como lo decía Peter Drucker. No creo que vaya a ser totalmente diferente, pero creo que vamos a coexistir y vamos a tener que buscar lo mejor de los dos mundos. Cómo esos dos mundos se conectan. Y en esa realidad nosotros, como directivos educativos, los que estamos al frente de una institución, de lo que sea, tenemos la responsabilidad de invitar a nuestros compañeros a entender estos cambios. Estos cambios llegaron para quedarse y van a transformar muchísimo la vida en las escuelas y en las universidades. Así es. Muchísimas gracias, Diego, por tu gran aporte y por tu respuesta. Vamos con una segunda pregunta para Juan Gabriel Vélez Manco. ¿Cómo conectarán en Envigado los que aún no tienen servicio? Y eso funciona en otros municipios certificados. Bueno, el tema de conectividad es un tema perentorio y además se hace necesario para apropiar esta cantidad de contenidos digitales que tiene, que hemos adoptado el ministerio. Y pues en Envigado hicimos una caracterización de toda la población que nos identificó. Primero, que estudiantes no tenían equipo de cómputo e hicimos unos alineamientos de secretaría para prestar, como lo decía el ministerio, prestar los equipos que tenemos en el inventario. Los prestamos a través de unas guías, unos protocolos que estuvieran articulados a una estrategia pues didáctica y curricular. Segundo, eso desató el tema de la conectividad. Obviamente, hemos analizado todas las estrategias posibles. En la tarjeta de plan de datos ya se hizo, por ejemplo, en la Escuela de Artes de Borarango de acá de la ciudad, que en el CEFID, que en la institución universitaria Envigado, en fin. Leímos muy bien los alineamientos del ministerio que nos permitía también apropiar unos temas frente al de la conectividad. Y también nos plantean al final que pudiéramos proponer nuestra propia estrategia. Pues así lo hicimos. Y nos llegó la carta del día de ayer. Nos informaron que podíamos aplicar esa estrategia. El alcalde municipal dará la buena noticia el próximo martes, pero sí tenemos ahí ya la orientación para que con recursos propios de la ciudad, más también los DSGP que tenemos a través de conexión total, podamos aplicar esta estrategia que no es un plan de datos, sino es conectividad en cada casa. Y en la zona rural, que tanto adolece de esta conectividad, pues insistir en ellas como prioridad. Y yo sé que esto pasa en Envigado y pasa obviamente en todas las subregiones de Antioquia. En la zona rural vamos a dar toda la fuerza. Tenemos un operador con el cual le planteamos esta estrategia. Y siguen conectadas obviamente las sedes educativas. Colocamos un ancho de banda en cada sede educativa mientras esta contingencia y todo lo otro que teníamos ahí en Megas, para ese canal, pues lo estamos convirtiendo en otra parte del contrato con el operador y estamos llevándolo a los hogares, a la casa donde ya sabemos dónde está el estudiante, que cada rector muy juiciosamente nos inventarió, nos listó, nos almacenó en una planilla de datos y podemos llevar allá conectividad, que se convierte en la conectividad para la familia. En una sola casa está un estudiante de nosotros por CIMAT, está un estudiante de la Universidad de Envigado, que es pública, del CEFIT, que es público, de la Escuela de Artes, que es pública. Y bueno, y está el papá que también está trabajando en casa, si Dios permite, y que tenga esa oportunidad laboral. A partir del martes nosotros en Envigado anunciamos que ese convenio es una realidad. Y ese inventario que hicimos de quién necesitaba, lo cubriremos al 100% incluidos. Es muy importante que eso lo aclaró el alcalde. También vamos a revisar esas necesidades de nuestros maestros, que también han manifestado que carecen algunos de conectividad. El martes en nuestras redes sociales de la Alcaldía Municipal de Envigado y de la Secretaría de Educación y Cultura de la ciudad, estaremos contando ese detalle técnico y final de esta gran estrategia, que la mano del Ministerio se pudo convertir en un hecho real. Muchísimas gracias, Juan, por contextualizarnos y contando todo lo que está pasando y lo que va a suceder. Vamos entonces con otra pregunta para Néstor Restrepo Bonet. Nos dicen, tenemos muchos docentes pensionados, más no jubilados. ¿Se les dificulta o no quieren cambiar y actualizarse en el área tecnológica y prefieren seguir con la metodología de su época? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacer frente a esto? Néstor Restrepo, ¿no se escuchas? ¿Ahí? Listo. Yo creo que esa pregunta es bastante significativa y actual porque no se trata de transformar a mi manera de ver la metodología del otro. Pienso yo, ahora lo decía Diego, hace algunos años se gozaban al que pretendía un modelo de educación virtual o digital entrando en sus diferencias. Y hoy la discusión no es no es si vamos a parar o nada, sino cómo lo vamos a hacer. Estos maestros deben tener un acompañamiento. Es que como lo puedo juzgar yo hoy en el tiempo, cuando lleva, no sé, 20, 30, 40 años de manera presencial, así le enseñaron a él, ha entregado grandes seres humanos a la humanidad de su metodología. Y de un momento a otro decirle que eso no sirve. Yo pienso que no se trata tampoco de transformar la presencialidad o de acabarla, porque entonces bastaría con que nosotros fuéramos el clic de un mouse y se acabó el problema. Acabemos facultades de educación, no volvamos a hablar de pedagogía didáctica. Hay que hacer unos acompañamientos reales en las transformaciones reales de las maneras de enseñar. Pero no quiere decir que las situaciones non plus ultra de la tecnología hayan vuelto obsoletos nuestros maestros. Claro, el maestro que es apasionado por lo que hace, llega al punto en que se da cuenta que sus maneras de enseñar, sus metodologías no están alcanzando los objetivos que se quieren. Perdóneme si vuelvo y repito lo que dije ahora. Es que ya hoy no se trata de enseñar a sumar o de enseñar a leer. Hoy eso se aprende a través de un dispositivo. Hoy la labor del maestro es transformar vidas desde el lenguaje, desde el acompañamiento, desde el muy buenos días, como decía Juan Gabriel, porque son lenguajes que no están en la cotidianidad. Son discursos que no se escuchan en la cancha, en la esquina, en el videojuego. Y a todo ello nosotros nos tenemos que enfrentar. Yo no quiero entrar en la discusión de decirle al maestro que lleva muchos años que sencillamente no lo vuelva a hacer así. No, aprendamos de ellos, de su experiencia, que estoy seguro y convencido que ellos, en la posibilidad de darse cuenta que se puede perder eficacia y efectividad en muchos procesos, si encuentran quien los acompañe y les muestra alternativas, incluso fáciles para el aprendizaje, ellos también lo harán con toda tranquilidad. Así es. Muchísimas gracias por tu aporte. Esperamos que les sirva a muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos. Bueno, vamos con otra pregunta para Diego Mauricio Maso. Nos dicen, buenos días, estamos enfrentados ante un gran reto en educación virtual que requiere cambios en rutinas de vida en todos los miembros de las comunidades educativas. Ante este contexto, nos debemos reinventar en forma interna en cada institución y esa transformación ha recaído directamente sobre los docentes, quienes hemos sentido gran presión por razones ya conocidas por todas, ya que esa transición debiera ser inherente también a la parte directiva de los colegios, quienes aún no han entendido del todo que las tareas se deben regular y adecuar verdaderamente a las exigencias de la virtualidad y todo lo que esto conlleva, y que aún no ha sido posible mediante el diálogo lograr que ellos logren la reinvención de que ellos esperamos. ¿Cómo cree usted que debe ser la intervención de la Secretaría de Educación al respecto? Muchísimas gracias por esa excelente pregunta. Me parece que no solamente la Secretaría de Educación, sino desde el Ministerio, se debe abordar muchísimos elementos de cambio. Yo comparto plenamente la afirmación que hacía el doctor Néstor ahorita. Necesitamos más escuelas de educación, necesitamos más formación en los maestros, necesitamos trabajar con ellos. Para mí, después de los médicos enfermos que están en la primera línea, creo que los maestros se merecen esos aplausos, ese reconocimiento de todo el esfuerzo que han tenido que hacer. Cambiar, que llevemos 30 años no quiere decir que el modelo educativo lleve casi mil años como ha estado establecido. En 8 o 15 días con tecnologías que para muchos podían ser nuevas, no es una tarea fácil. Entonces, nosotros le proponíamos, en uno de los slides yo presentaba algunos frameworks, algunos marcos conceptuales que pueden ser guía, que pueden ser una orientación para ellos. Cuando hablamos de educación virtual no podemos quedarnos solamente en que es una clase por Zoom, sino todos los elementos que se van a disponer desde la parte organizacional y entiéndase las políticas, todas las características que la institución va a tener a disposición de los maestros y de los estudiantes. ¿Cómo orienta? Tener recursos educativos, tener plataformas, eso está muy bien, pero necesitamos tener una visión integral de todo el sistema educativo. Entonces, la invitación que yo le haría a la secretaría y especialmente pues contando con el doctor Juan que sabe de estas cosas y que tiene es generar, abrir unos diálogos en torno a estos marcos que son el TIPA, que el SAMR, que son marcos de referencia que ayudan a entender muy bien cómo implementar las tecnologías. En ese sentido, hacer una serie de actividades, recuperar metodologías, por ejemplo, que se hicieron a través de la Asociación E-Learning Colombia, le propuse al viceministro de Educación Superior hace dos días, recuperar esa metodología para transformar programas, para ver cómo incorporar mejor las tecnologías en procesos educativos, me parece que sería una excelente idea. ayudarle que estas políticas bajen desde la secretaría a los directores de núcleos, a los rectores de los establecimientos educativos y también acompañar a los maestros en la formación. No es solamente cómo hacer una clase por un sistema de conferencia, es cómo usar todas las herramientas educativas, todos los recursos educativos que tenemos en pro de ese proceso educativo. Muchísimas gracias, Diego, también por tu respuesta, por tu aporte. Agradecemos también la participación de todos nuestros invitados y que nos hayan ayudado a responder diferentes inquietudes que tenían nuestros asistentes. Por cuestiones de tiempo, no podemos responder absolutamente todas las preguntas. Así culminamos este primer foro Metropolitano Educativo Digital 4.0 y agradecemos a todos los participantes, a todas esas personas que asistieron hoy, a todos nuestros invitados. Esto nos demuestra, nos enseña nuevos caminos para nuestra educación. Para nosotros es un enorme placer haberlos tenido con nosotros el día de hoy. Y a ustedes, todos los que se conectaron en esta experiencia digital, los invitamos a que sigan la misión de difundir el conocimiento, teniendo en cuenta estas experiencias tan valiosas. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este espacio. Aquellas personas que se registraron y asistieron a esta primera versión del foro Metropolitano Educativo Digital 4.0 tienen derecho a acceder a las memorias de este evento y obtener, por supuesto, su certificado de participación. Estos los podrán encontrar en nuestra página web www.foroenvigadodigital.cid.edu.co Se los repito, www.foroenvigadodigital.cid.edu.co Aquí también podrán encontrar la grabación del foro, por si se perdieron de algún momento de este espacio de aprendizaje para que puedan revivir esta experiencia 4.0. Un enorme abrazo digital para todos ustedes. Nos vemos pronto en una próxima versión, para que juntos continuemos sumando por nuestro ecosistema educativo. Agradecerles la oportunidad y, como dicen ustedes, un abrazo digital para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Qué buen conversatorio. Creo que se abordaron los diferentes aspectos. Doctor Néstor, desde el Ministerio de Educación, doctor Juan y, por supuesto, al alcalde. Muchísimas gracias. Y a todo el equipo del Centro de Innovación de Envigado, que hicieron un excelente trabajo. Muchísimas gracias por permitirnos y aquí estamos dispuestos para cualquier otro aporte que podamos hacer. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Qué rico verlos de nuevo. En todo el corazón de Envigado están ustedes. Dios los pague por todo. Oiga, pensemos en el segundo, pues. Cuídense, a ver. Claro que siempre han invitado. Saludos, hablamos. Dios los pague por todo de corazón. Gracias. Sí, así es. Esperamos que disfruten también de nuestro segundo foro, Metropolitano Educativo Digital 4.0. Los esperamos a todos. Ya están invitados. Hoy les cuento que tuvimos 1,043 registrados. Así que todos ustedes siguen invitados a nuestro segundo foro. Los esperamos y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!